Hola, pues el día de hoy te voy a enseñar cuáles fueron los pasos que seguí para construir este fabuloso bolso a partir de un libro. Desde hace un tiempo he estado muy atreída a todos estos bolsos con formas inusuales. Me los he encontrado por todas partes, con forma de teléfono, con forma de cassette, con forma de cámara fotográfica. Y me encontré uno con forma de libro. Pensé que podría transformar un libro verdadero en un bolso. Así que el día de hoy te voy a enseñar cuáles fueron los pasos que seguí y este es el resultado que obtuve al final de todos ellos. Se me estaba ocurriendo que si tú no quieres usar un bolso, este es un proyecto ideal para los asaltos. ¡Vamos a comenzar! Lo primero que hice fue darme a la tarea de conseguir un libro que fuera de mi agrado. Cerca de mi casa hay un centro de acopio en donde reciben materiales para ser reciclados. Justo enfrente hay un local que recibe todas aquellas cosas que no son recibidas por el centro de acopio, por ejemplo los libros. En el centro de acopio reciben el papel, más no el libro completo. Hay gente que pues simplemente prefiere venderlo. Sin embargo puedes elegir cualquier libro que tengas por casa, algún libro que ya esté viejo, algún libro que esté rayado, algún libro que ya hayas leído y que no pienses volver a leer. Vamos a darle un buen uso o puedes hacer como yo y conseguir libros de segunda mano. En este caso el libro que yo elegí es este de obligaciones éticas, algo así. La verdad lo elegí por el color ya que creo que el café es un libro, es un libro, ya que creo que el café es un color muy combinable. Otra de las cosas que fueron muy importantes a la hora de elegir el libro es que este fuera de pasta dura, ya que de esta manera nuestra bolsa va a ser más resistente. Y por último te tienes que fijar que lo que quieras poner dentro de tu bolso quepa. Por ejemplo, yo quería al menos guardar mi celular. Así que lo que hice fue colocar mi teléfono sobre la pasta del libro y ver que tuviera margen alrededor. Lo primero que hice fue traer a la mano mi libro. Lo limpié perfectamente para remover toda la tierra que tuviera y traje a la mano mi papel encerado. Vamos a necesitar tres pedazos de papel encerado. El primero lo vamos a colocar debajo de una tapa. El segundo lo vamos a colocar en la mitad del libro, en medio de las hojas. Y por último vamos a colocar el tercero debajo de la otra tapa. Puedes asegurar tu libro con alguna pinza como esta que te muestro aquí. Sin embargo yo no pude hacerlo porque mi libro era bastante grueso y mi pinza no daba para tanto. Pero no te preocupes que sin la pinza también funciona. Lo que vamos a hacer a continuación es tomar nuestro pegamento blanco y una brocha y vamos a colocar una cantidad generosa de pegamento blanco en las hojas. Vamos a colocar el pegamento blanco en las dos mitades. El papel encerado nos va a permitir que las tapas no se peguen y que cada mitad no se peguen entre sí. Una vez que hayas colocado el pegamento blanco en las dos mitades vamos a dejarlo por toda la noche bajo mucho peso. Yo decidí dejarlo bajo esta pila de libros. Algo que tienes que tener muy en cuenta es que los extremos de tu libro no se peguen a ninguna superficie para que no vayamos a tener ningún accidente y no se nos vaya a pegar. A la mañana siguiente ya podemos retirar el papel encerado. En teoría nuestro libro tiene que quedar más o menos así, con las dos mitades perfectamente adheridas. Las hojas ya se quedaron pegadas y el pegamento blanco va a actuar, aparte de como pegamento, como impermeable. Así que las hojas van a mantener su color ya que el pegamento blanco seca transparente y lo va a proteger hasta cierto punto de la humedad y de los golpes o cualquier daño por uso. El siguiente paso va a ser el más tedioso. Vamos a crear la abertura de nuestro bolso. Yo me estoy ayudando de una escuadra y de un cúter. La mayoría de los libros ya vienen con un margen preestablecido, o sea que las letras no están pegadas al contorno de las hojas. Lo que yo estoy haciendo es respetar este margen y estoy quitando básicamente todo el centro del libro. Puedes asegurarte de que todos los lados midan lo mismo, pero esto no es necesario. Como te lo comento, yo me estoy guiando del formato que tiene el texto de mi libro para cortarlo. Básicamente tenemos que cortar el centro de las hojas y quedarnos solamente con el marco. Así que llévatelo con calma y hazlo con cuidado para que no vayas a lastimarte y para que no vayas a dañar el marco de las hojas. También para no dañar las pastas. Recuerda que en el ánimo de reciclar podemos utilizar todas estas hojas que le estamos quitando a este libro que ya no nos importaba conservar y las podemos reciclar para crear nuevo papel. Recuerda que en el canal tienes un tutorial de cómo crear papel artesanal a partir de hojas que ya estén usadas. Así que estos dos proyectos se complementan a la perfección ya que todo este papel que estamos quitando de nuestro próximo bolso lo podemos reutilizar para crear nuevas hojas de papel y así aprovechar cada parte del material. No es necesario que los bordes nos queden tan pulidos porque los vamos a cubrir a continuación. Pero bueno, si te pueden quedar perfectamente rectos y parejos, bien por ti, sigue así. Este proceso de retirar el centro de las hojas va a provocar que nuestros marcos se separen un poco. Vas a notar que las hojas se despegan un poco y además nosotros solamente pusimos pegamento en el contorno de las hojas más no en el centro. Así que vamos a repetir el proceso que hicimos el día anterior de colocar el papel encerado en cada tapa y en el centro y vamos a colocar nuevamente una cantidad generosa de pegamento blanco tanto en las orillas de nuestro libro como ahora en el interior de los marcos que hemos creado en cada mitad. Una vez que hayamos terminado con este proceso, vamos a dejarlo nuevamente toda la noche bajo mucho peso dejando una separación considerable con lo que el libro tenga al lado para que no se nos vaya a pegar y no tengamos ningún accidente. Ya tenemos la forma, la estructura básica de nuestro bolso. Lo que vamos a hacer ahora es crear una especie de bolsillo interior. Puedes utilizar cualquier retazo de tela. En este caso yo tenía esta tela café que afortunadamente combina con mi libro pero puedes utilizar cualquier tela que tengas por casa. No hace falta que combine con tu bolsa. La verdad es que esto no se va a ver hasta que abras el libro. Vamos a colocar el libro de manera vertical sobre la tela y yo en este caso ayudándome de un giz lo que estoy haciendo es abriéndolo más o menos hasta donde quiero que mi bolsa se abra una vez que el proyecto esté listo. No quiero que mi libro se abra por completo porque lo que sea que le ponga adentro se va a salir. Así que estoy abriendo mi libro más o menos a esta altura y estoy trazando con mi giz. Voy a cerrar en la parte de arriba hasta crear este triángulo y de este triángulo voy a cortar dos piezas iguales. También voy a cortar un rectángulo grande de la misma tela para crear el bolsillo interior. Ahora sí, tráete a la mano todo lo que le quieras poner al libro. En este caso yo me deshice hace poco de una chamarra que ya estaba en bastante mal estado pero los broches, el cierre, los botones son cosas que todavía me servían así que esos pedacitos los guardé. En este caso pude rescatar una de las bolsitas que tenía la chamarra y le quité este broche que tenía que se cierra como con un clic. Así que lo corté en una tira y lo voy a agregar a mi libro para que de esta manera mi bolsa se cierre. Lo que estoy haciendo es colocar un poco de silicón caliente en uno de los extremos de la tira y lo estoy pegando a una de las pastas de mi libro. Una vez que mi broche esté pegado en una de las tapas lo que voy a hacer es colocar silicón en el otro extremo de mi tira y voy a repetir el proceso con la otra tapa. Una vez que el broche esté asegurado lo voy a abrir y ya puedo seguir trabajando con mi libro. El siguiente paso es traer a la mano el rectángulo de tela que cortamos previamente. El largo del rectángulo tiene que ser lo que va a abarcar por completo las dos mitades de nuestro libro y de ancho tiene que ser un poco más ancho que el interior de nuestros marcos. Con un poco de silicón estoy ayudándome para pegar este trozo de tela en la parte de atrás de los marcos. Ahora sí que vamos a tapar estas cosas que estoy pegando con la pasta del libro. Como yo quiero colgarme mi bolsa con una cadena lo que estoy haciendo es traer a la mano unas tiritas de tela café y unas argollas. Lo que voy a hacer es doblarla sobre sí misma y dejar el doblez que sobresalga a la pasta. Voy a colocar una de estas tiritas en cada una de las pastas pero lo estoy haciendo en extremos contrarios. De esta manera la bolsa no se va a abrir, no se va a colgar hacia ningún lado porque el peso se va a compensar. También ayudándome de silicón caliente estoy pegando los triángulos a los extremos de mi bolsa. De esta manera la bolsa no se va a abrir por completo. Fíjate cómo lo estoy haciendo. Estoy metiendo el triángulo por la parte de adentro de los marcos y lo que sobra del triángulo lo estoy pegando con silicón a la parte de atrás de los marcos. Nuevamente te repito que esto lo vamos a tapar con las pastas del libro. Asegúrate de agregar todo el pegamento que creas necesario porque una vez que esto se selle va a ser complicado que lo podamos volver a abrir. Lo que vamos a hacer es traer a la mano nuevamente nuestro pegamento blanco y colocándolo de manera bastante generosa vamos a ponerlo en las tapas para por fin sellar nuestro libro. Aquí la verdad yo quería experimentar y no quería que se moviera para nada así que lo que hice fue también colocarle silicón. Una vez que hayas colocado suficiente pegamento vamos a cerrarlo y nuevamente vamos a colocarlo bajo peso. Una vez que el pegamento esté listo básicamente ya lo tienes. Lo único que tienes que hacer es por ejemplo yo colocar las argollitas dentro de las tiras de tela que colocamos en los extremos de nuestro libro y simplemente tienes que colocarle una cadena. Algunos de los bolsos que yo tengo tienen estas cadenas que puedes desmontar entonces puedo utilizarlas para esta manualidad. Traje varias aquí para ver cuál era la que más combinaba, la que más me gustaba y básicamente ya lo tienes. El bolso me encantó, es un proyecto que la verdad disfruté mucho, el resultado me fascina y la verdad es que una vez que ya está listo es ideal para un escondite. Si emitimos el broche, las argollas, es un libro como cualquier otro. También desafortunadamente vivimos en un mundo no muy agradable así que puede ser una buena idea para los asaltos. A mí en las veces que me han asaltado van directamente sobre los teléfonos y las carteras pero siempre han ignorado mis útiles escolares, mis cuadernos, mis libros así que si ahí puedes guardar un poco de dinero o puedes guardar algo así pues bueno también te puede servir como de seguridad. Pero bueno como bolso es un proyecto increíble, es un proyecto versátil, es un proyecto con el que podemos reciclar materiales y con el que le podemos dar una vida más útil a un libro que quizás teníamos por ahí abandonado. Básicamente eso es todo y hasta aquí el pequeño video de hoy. Si este pequeño video te gustó por favor regálame una manita arriba para que yo me entere. Cualquier duda, comentario o sugerencia sobre este o cualquier otro de mis videos por favor déjamelo en la parte de abajo en los comentarios. No se te olvide picar al botón rojo que dice suscribirse, picar a la campanita a permitir todas las notificaciones y compartir este video con alguien a quien sepas que le va a gustar. Nos vemos a la próxima ¿vale?